Música Hoy es miércoles 2 de octubre del año 2024, 9 de la mañana, estamos con María Miller, edad? Hace 57 años a 4 días de cumplir 58. No, entonces ya voy 58, es que yo voy a contar los 9 meses que usted estuvo por allá. Sí. Bueno, ¿de dónde eres? Yo soy mexicana. ¿Y dónde vives? En Cincinnati, Ohio. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues en estos momentos estoy trabajando en un restaurante. Es una larguísima historia. Tengo tantos torbellinos en mi vida, en el momento estoy trabajando en un restaurante. ¿Empleada? ¿Italiano? Empleada, sí. Restaurante. ¿Cómo llama tu papá? Este José Campero Basurto. El mero nombre, José. ¿Y está vivo? Ya falleció hace unos años, hace unos 9, 10 años. ¿Tu mamá cómo llama? Este, María Félix Badillo. María Félix. María Félix. Nunca le gustó el María Félix. A mí sí, le dije, me hubieras puesto María Félix por la actriz, que admiro mucho. Eso. Amiga del pianista, del compositor, Agustín Lara. Agustín Lara, maravillosa. Y mi marido, el papá de mi hija falleció hace 8 años. Bueno, María Félix murió. Sigue viva, pero ya tiene demencia. Ah, bueno. Entonces, ¿con quién vives? Con mi hija. ¿Cómo llama tu hija? Victoria. ¿Su papá cómo llama? Este, Robert Miller. Falleció. Y hoy, ¿qué estás dispuesta a lograr? A lograr todo lo mejor para mí. Hagámoslo, ¿qué problema hay? Bueno, para empezar, algo que es muy importante para mí, enferme hace ya muchos años, hace unos 15 años de la garganta, no sabían que tenía. Este, me dieron un mal diagnóstico, total que se me fue quemando el esófago y a fecha hoy hay veces que, en ese entonces yo me ahogaba y tenía mucho miedo porque no podía tragar. Entonces, de repente, no sé si sea psicológicamente o de verdad fue físico que hay cosas que no puedo digerir. Me da como miedo y es siempre es el miedo constante que tengo cuando tomo, cuando como, este, es un miedo constante con eso. Listo, quítemo' el miedo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues me dan todavía ataques de ansiedad al volver. He sido una niña muy como miedosa, pero he enfrentado muchas cosas. Pero sí, me daban ataques de ansiedad y de repente rara vez me dan ataques de ansiedad. Listo, quítemolos también. Sí. ¿Qué más? Hay otro que tengo un, tiene unos meses que tengo un, un zumbido en el oído constante. Es muy agudo, solo lo escucho más cuando estoy dormida y es constante. Hasta ahorita no me ha lastimado, pero quiero saber qué es, qué pasa ahí. ¿Eso se llama tinitus o acúfeno? Exactamente, es lo que, lo que he investigado. En realidad no he ido todavía, doctor, a eso. Listo, ¿qué más? Hay algo muy importante que es un reciente, pues, sufrimiento en mi vida. Este, rompí con mi pareja debido a celos. Celos, he sido una persona muy celosa. Espere, buen tico, que eso lo tengo que poner en letras rojas y grandes. Muy celosa. Eso acaba con cualquier relación. Así es, y pues tristemente terminó por esa razón. Aunque yo, creyendo, tenía mis grandes motivos. Pero bueno, a lo mejor él siempre me ha dicho que, que eso no le gusta de mí. Y este, y ha sido un sufrimiento, yo creo, de los más grandes que he tenido, el romper con mi pareja. Es hace una semana, entonces él no... ¿Cómo se llama? Él se llama Iván. Y ha sido, pues, para mí ha sido el amor de mi vida, pero bueno, estoy un poco mejor hoy. Si no, los celos acaban con lo que usted le ponga Sí, en realidad No he sido todo el tiempo Pero sí he tenido mis momentos Y que no me han gustado Yo subí también muchísimo Con el papá de mi hija, Dios mío Qué cosa tan más terrible Pero porque yo veía Lo que él hacía y a mí me daba celos Porque, bueno, es lo que yo le quiero llamar celos Porque él viajaba Siempre lo veía hablando con mujeres Y a mí siempre He tenido mucho rechazo Por la gente que yo he amado Mi madre me ha rechazado He sido una niña como muy rechazada Muy abandonada Y siento que en momentos Mis parejas, que ha sido solo bueno mi marido Y ahora este Reciente relación, me he sentido como que Como no apreciada Como abandonada, no sé Y mi madre, bueno, siempre ha sido así Por parte de mis hermanas Muchos celos Por la misma gente Ha sido, mi vida ha sido un torbellino Verdaderamente Es un milagro Y yo soy la persona que soy ahora ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo seis hermanos Tengo cuatro hermanas y dos hermanos De los cuales solo la relación sobrevive entre un hermano y tres hermanas Los demás se perdieron en la En lo En el odio En el terrible Cuando mi papá falleció Todos quisieron repartir lo que mis papás dejó Yo me fui de mi casa muy joven por lo mismo Porque yo no Estaba de acuerdo Como ellos vivían su vida Eran muy conflictivos Peleaban demasiado Mis papás peleaban muchísimo Yo recuerdo, no sé Por lo que he leído Que los traumas que yo tengo de celos Es por abandono Mi mamá siempre se iba de la casa Desde que yo tengo Conocimiento Y yo me hacía sufrir mucho eso Todavía soño eso Mi mamá siempre Yéndose de la casa Y nosotros llorando Rogándole que regrese Eso para mí es todavía un Algo muy difícil Que llevo todavía en el corazón Y no lo he podido No lo pienso diario Pero sí me duele mucho todavía Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Este Pues yo creo que Motivada Hay muchas veces Que me siento muy motivada Y voy hacia mi objetivo Y llega algo que me Como si me echara abajo todo Y trunco ese Esa meta Entonces no sé Si me falta mi motivación Yo siempre tengo las ganas Pero Me he quedado sin casa Muchas veces No, ha sido Eso son demasiadas cosas Yo solo quiero Dejar de ser tan preocupona Y pues siendo padre y madre Ha sido muy difícil Entonces quiero dejar De preocuparme más Para poder avanzar Más Porque lo bueno Lo he estado haciendo Salí de las cenizas Salí de las cenizas varias veces Soy sobreviviente de cáncer Mi hija casi muere también La drogaron en hace unos años En donde vivíamos Y ha sido muy difícil Son muchos traumas Los que tengo Pero bueno Esos son los más importantes La astrofobia La he dominado Pero si era algo Que mi hermano Nos Mi hermano Mayor Mayor El que todavía Hablo Nos Me ahogaba Nos ponía Este La cobija Encima Y no nos dejaba Bueno a mí No me dejaba respirar Y eso lo hacía muy seguido Entonces creo que yo Por eso De ahí Desarrollé Claustrofobia Aunque la he dominado Mucho mejor ahora Pero yo Para estar en un lugar Siempre busco la salida Porque siento que me ahogo A veces No puedo estar en un lugar En los elevadores Me da un pánico Porque yo no puedo Hacer nada para salir Y todo lo que provoca Que Me provoca Claustrofobia Ahora lo domino mejor Pero siempre estoy buscando La salida Solo estar alerta Donde están las salidas Que puedo hacer Es así Esa es una de las cosas Muy feas Que quiero Listo Soy muy chillona Pero pues Esa es parte De mi sensibilidad Soy muy desconfiada Porque cuido mucho Quien me rodea No me rodeo De cualquier gente Aunque a veces Me duele no tener amigas Pero las amigas Que he tenido Han sido muy Muy traicioneras Muy Muy envidiosas Y eso Por eso prefiero La paz Mi paz Pese a La soledad Que siento A veces Soy una mujer Muy solitaria Pero feliz Que más vas a cambiar Hoy Olvidar lo más que pueda De mi pasado De mi pasado Triste De lo mucho Que me sentí frustrada A A Y Nada Quitar la tristeza Que siento A El rechazo A Por la decepción Que Que he sentido Que he sentido Ya muchísimos años Y Solamente Quitarme eso Es lo que necesito Y ser mejor Porque no quiero Y que me hagan sufrir Con celos Si es que yo Encontrar Una pareja O ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Ah Pues Quiero creer que Pues mi marido Me quería mucho Hubo un momento Yo también Lo amaba muchísimo Y de hecho Yo he tenido contacto Después de fallecido Él me contactó Listo Una abuela Un abuelo Mi abuelita materna ¿Cómo llama? Laura Laura Listo Entonces Cierra los ojos Que vamos a hacer Un ensayo Ok Me voy a hacer Un ensayo Listo Vamos a comenzar Con un ejercicio Comprobatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en ese momento De tu vida Que recuerdas Y me lo dices Si eras niña O grande Niña Soy niña ¿Y qué estás haciendo ¿Y qué estás haciendo En ese momento? Me veo como Jugando Me veo bonita Y me veo como jugando Como No sé si hay un carro Cerca Pero me veo cerca De un lado Y estoy contenta Me gusta como me veo Me veo limpia Tengo una coletita Solo estoy jugando Estoy Estoy contenta Entonces mientras juegas allí Tan contenta Ve profunda A otro momento En tu vida Y me lo dices Mientras juegas allí Estoy recordando Otro momento Cuando Era ya de noche Y por alguna razón Salimos Y Se quedó mi hermanito Solito en la casa Y era muy noche Y yo volteé a la casa Y él estaba llorando Desesperadamente Por salir Me dolió mucho Porque era muy pequeño Para quedarse solito En la casa Y eso me asustó mucho Y Y me quedó marcado ¿Cómo se llama tu hermanito? Se llama Paco ¿Juan? Paco Francisco Paco Listo Paco te saludo Estoy aquí con tu hermanita María ¿Tú qué sientes por ella? Amor 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 Y te hago dos preguntas Paco Que acostumbro ¿Tu hermanita es fea O es linda? Bonita Dígaselo A su hermanita le gusta Que usted le diga eso ¿Y es una bonita Inteligente O tonta? Inteligente Dígaselo también Además de bonita Inteligente ¿Qué otra cualidad tiene tu hermanita? Es muy valiente Entonces dígaselo también Dígale que usted está orgulloso De tener esa hermanita Paco ¿Tú quisieras que tu hermanita te perdone algo? Sí ¿Qué? Que me perdone La última vez que hablamos Lo ofendí Ah, pero eso son cosas de hermanitos Eso lo hacen los leoncitos en la selva Los cachorritos de pantera ¿Qué más quieres que te perdone? No tengo mucho que quiera que me perdone Paco Ella siempre fue buena Eso Paco, ¿Cómo llama tu hermano Que tapaba a tu hermanita con la manta? Raúl ¿Gabriel? Raúl Raúl Quiero hablar con él Raúl, te saludo Estoy con tu hermana María Y ella me dijo Que tú los tapabas Con la manta cuando eran niños ¿Le pides perdón por eso? Pídale perdón Bueno Raúl, me despido porque voy a continuar con tu hermanita Pero contéstame dos preguntas que acostumbro ¿Tu hermanita es fea o es linda? Es linda Inteligente o tonta Muy inteligente Ah, eso es, dígaselo Bueno, me despido porque voy a continuar con ella Ahora María Ve profunda A otro momento en el que te sentiste mal Triste Con celos Enojada O miedo Muy triste Estoy muy triste ¿Y por qué estás tan triste? Porque Me siento triste con mi reciente ex pareja ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues Él Lo descubrí viendo pornografía Pero Él a mí Me evitaba sexualmente Y eso me dolió mucho ¿Por qué le da pena? Sí ¿O usted se le ha mostrado así como están en esas fotos porno? No Ah, eso es Pero Pero ha sido bonito Ha sido Ha sido Una intimidad muy De película Sí Pero como a él le da pena Decirte Que te pongas en esas poses de intimidad Que él ve en esas fotografías Pues él mira las fotografías Que al fin y al cabo eso es tinta Puros puntos de tinta Ahí no hay nada Usted y yo sabemos que ahí no hay mujeres Ni hay hombres Ahí lo que hay es tinta Y claro Mucho mejor lo natural que la tinta Pero en ese caso tú tendrías que estar Usted me entiende Más sexy Más romántica Más sensual Sí Entonces lo perdonamos por estar viendo tinta Porque era tinta y usted sabe que es cierto Y lo perdón Entonces perdónalo Y la próxima vez le muestra las cosas en natural Original Bien sexy Bien sensual Aunque no sé si él Que nosotros podamos regresar Él no habla conmigo Ay pero si eso apenas fue hace una semana Haga de cuenta que se fue de paseo hace una semana para México Él no está aquí Eso es lo que yo digo Entonces usted se va preparando Se va listando para ese momento romántico Sí Ahora vamos a otro momento en el que te sentiste mal Hay otro momento que Que fuimos a una fiesta Y yo estaba muy contenta A mí me gusta mucho bailar Y él es un excelente Bailarín Baila maravilloso Y me dolió mucho que él dijera que Y sabe cómo me gustaría que alguien supiera bailar Porque es que él tiene el ego muy alto Y él piensa que es el mejor bailarín Y lógico Desde ese punto de vista Ese ego No va a encontrar otro bailarín como él Ustedes y yo sabemos que no Torre Eiffel En París Sualo hay una Edificio Alto de Dubái El Burj Khalifa Solo hay uno Y él cree que es el mejor bailarín Él se lo cree Usted sí piensa que es bueno Pero él cree que es el mejor Y que no hay otro como él Entonces lo perdonamos por tener ese ego tan alto Entonces perdónalo por tener ese ego tan alto Y ahora en ese espacio donde estaba el ego tan alto Coloca algo bonito Coloca algo feliz Positivo Puedes poner una noche oscura llena de estrellas Una luna grande de octubre Un arco iris de colores luminoso bien bonito ¿Cómo quedó? Bellito No, una belleza Que lo es el arco iris Entonces ahora con algo tan bonito Ve profunda A otro momento en el que te sentiste mal Que lo es el arco iris de colores 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 ¿Ya estás ahí? Estoy buscando cuando ir. Bueno, hay uno en la sesión. Que yo me di cuenta que él se escribía con chicas. Y a mí me hizo sentir mal porque yo sabía la intención de las chicas. Que eran seduciéndolo, puedo decirse. Conquistándolo. Ah, pero usted y yo sabemos que otra chica bonita, inteligente, lo conquistó primero. Y mi abuelo decía el que pega primero, pega doble. Pega dos veces. Y ustedes sabemos que usted fue la que lo conquistó. Ya podrán venir otras, pero ya son segundas. Y usted sabe que es cierto. Eso es señal de que ellas están reconociendo lo que tú supiste escoger. Ahí simplemente están diciéndote de forma no verbal, de forma subconsciente. Te están diciendo María, escogiste muy bien. Escogiste el mejor. Tienes buen gusto. Y lógica, la competencia siempre la habrá en todos los niveles. Usted va a un centro comercial y hay competencia entre los almacenes. Pero la gente va al mejor. Usted va al mercado y hay competencias por comprar la mejor fruta, la mejor tortilla, el mejor taco al pastor. Y la gente va donde esté el mejor. Siempre habrá competencia. ¿O no? ¿O no? Exacto. Es cierto que tienes competencia. No lo pongo a negar. Pero también es cierto que tú fuiste la conquistadora. Entonces, perdonamos a las otras fan admiradoras de tu amor. Claro, perdonémoslas. También son fan admiradoras. Entonces, ahora con ese amor, ese perdón en tu corazón, vuelve a ese momento en el que estás viendo que tu amor se escribe con admiradoras, con fan. Yo quiero darme cuenta qué sientes. ¿Qué él escribe con admirador? ¿Qué sientes al ver esos mensajes? Mucha felicidad. Eso. Entonces, ahora con esa felicidad en tu corazón, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. No. Es una vez más que me veo en el celular viendo a una chica. Es una chica bonita, tiene bonita figura, pero me dio mucha tristeza porque estaba pasando por momentos difíciles de cáncer y pues no me veía completamente como yo, siempre me dio. Yo sé que soy bonita, soy guapa, soy muy atractiva. En ese momento me dolió mucho que lo hiciera porque no era el momento. Bueno, quiero hablar un momento con Iván. Permítele que se exprese a través de tu mente. Iván, te saludo. Estoy con María. Ella me dice que se dio cuenta que tú estabas mirando unas chicas en el celular, en el teléfono. Eso es cierto. ¿Y qué sientes tú por María? La ama. ¿Cuánto tiempo llevas en la relación con María? Siete años. ¿Antes de María tú tenías otra relación? Sí. ¿Esa relación que tenías ya había terminado cuando comenzaste con María? Sí. ¿Y María sabía que tú tuviste otra relación? Sí. ¿Y ya en los siete años que llevas con María, has tenido otras relaciones? No. ¿Qué es lo que más te agrada de María? Todo. Todo no, porque los celos yo no creo que te agraden mucho, a no ser que tú seas masoquista. No. No, 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 eso a nadie le gusta. ¿A quién le va a gustar que la persona que uno ama o la que escogió para que lo acompañe parte del tiempo de vida? Porque no es toda la vida. Empiece. ¿Usted con quién estaba? ¿Qué es esa llamada? ¿Qué es esa risita? Esa historia no se la creo. Cámbiemela por una película de vaqueros. A nadie le va a gustar eso. Pero a ti te gusta. Pero a ti te gusta a tu María así. No, no me gusta. Me presiona. Te presiona. Tienes toda la razón. Es que los celos presionan. Los celos son señal de desconfianza. ¿Qué le quisiera decir hoy a María de sus celos? Pues dígaselo mientras yo tomo jugo. Desahóguese. ¿Qué le estás diciendo? Él tiene adicciones a tonografía, pero que les ha estado superando, porque sabe que que no es bueno. Pero que ha que ha adelantado mucho el evitar hacer eso. Eso no le da tiempo. Y otra opción es que tú le muestres que lo que él está encontrando en esa tinta, porque eso es tinta, o luz, en el caso del celular, no es real, es virtual. En cambio, tú todo lo tienes real, bonito, original. Porque los chinos se hacen muchos cuerpos, muchas muñecas, pero son chinas y son artificiales, hacen robots. En cambio, usted todo lo tiene original. ¿Y cómo te parece todo eso original que tú tienes? Espectacular. Espectacular. Entonces, ¿a qué pecho? Sientas orgullosa de eso. Suba bien alto. Suba bien alto. Suba bien alto la autoestima, lo más alto que puedas. Ahora que te sientes tan espectacular, ahora que sientes que eres única, original, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Suba bien. Hay un momento que íbamos en el, fuimos al mall, fuimos de compras y de repente no lo vi. Era el principio de la relación y de repente se desapareció. Y yo al voltear, porque veníamos juntos caminando, a voltear él ya no estaba. Cuando yo lo encontraba era porque estaba saludando a algunas mujeres que él conocía. Pero a mí no me puse celosa, solamente me dolió que no tuviera el detalle respecto de presentarme con sus, con las personas. Quiero hablar con él. Iván, ¿por qué no presentaste a tu María a las amigas que viste ahí en el mall? ¿Por qué no son importantes? Eso no era importante. no valía la pena para conocer algo a lo que yo aprecio que es María. Entonces, dígaselo. Hablando se entienden las personas. Exacto. ¿Qué más le quiere decir hoy a tu María? Que me perdone. Que me perdone porque si yo la he hecho se fue mucho con lo que he hecho. He dado malos entendidos que le han provocado mucho sufrimiento. Eso es. Y ella no lo merece. ¿Cuántos abrazos virtuales le quieres enviar para retirarle todo ese sufrimiento? Uno muy grande. Entonces, mientras yo tomo jugo, envío un abrazo virtual bien, 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 bien grande. Apapáchela. Abráchela. Ya, suéltela ya. Ya. Ya estuvo grande. Me despido. Es muy fuerte. Eso, ese abrazo estuvo bueno. Sí. Bueno, ahora quiero continuar con tu María. Ahora María, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Con él? O cualquier persona. Con tus hermanas o con tu mamá. Con María Félix. mamá. Mi mamá siempre me pido muy mal caliza. Quiero hablar con ella. Oye, María Félix, te saludo. ¿Cuántos hijos tuviste? Siete. ¿Siete? ¿Y usted cómo hizo, María? Usted estaba muy feliz cuando estaba haciendo, de ahí viene su nombre, María Feliz. Siete. Oye, María, ¿y a qué hora tuviste tantos hijos? Ni siquiera quería. Y es que disfrutaba mucho esos momentos íntimos con José. Yo ni siquiera quería nada con él. ¿Cómo así que no quería con él nada y tuvo siete? Siete, nota que no es así. Siete. Obligado. Esforzado. Eh, pero. Yo no. Pero. Yo no quería él me esforzaba, yo no quería. Sí, pero acuérdese que si usted se mueve, se mueve, se mueve, él no puede, usted me entiende. Sí. Entonces, cuestión de que usted se quedaba quieta. Yo no lo quería a él. Ya. Oiga, ¿cómo hizo usted para estar entonces con un hombre que no quería y tener siete hijos? Por mis hijos mismo. Por mis hijos. ¿Por tus hijos? Eso quería yo. Era una mujer miserable. Era una mujer miserable. Que perdía sentimientos, solo sentía un poco, un poco por mis hijos. Y entonces, pero yo no lo no lo tenía. Y entonces, tú como mujer, usted me entiende, ¿cómo hacía para para eso? Mucho sufrimiento demasiado. él era muy celoso. ¿Era muy celoso? Señal de que era... súper celoso. Terrible. ¿Y cómo te lo aguantaste? Controlándote de esa manera. No salga porque salió con quien estaba. ¿Qué es esa risa? ¿Quién la llamó? ¿Usted ¿Usted por qué se demoró? ¿Cómo te lo aguantaste? Porque no tenía apoyo, no podía huir. Yo quería huir de ahí. Yo no quería estar con él. Me atormentaba, no lo quería, lo odiaba. Eso me ha hecho daño. O sea, que tus hijos vieron todo eso tan traumático. Sí. Sí. Horrible. Todo el tiempo. Demasiado. Le hice daño a mis hijos. Entonces, pídale perdón a su hija. Pídale perdón porque usted sabe que le hizo daño. Ocho. ¿Con cuántos abrazos le vas a pedir perdón a tu hija? Con mucho. Bueno, entonces empiece ya porque son muchos. Empiece ya y pídale perdón. Dele los abrazos que nunca antes le dio. Apapáchela, abráchela, amamáchela. abrácha dólares. Gracias. Y pídale perdón por todo. Sí, es pasión. Es demasiado. No hay afán. No tenemos afán, María Félix. Lo importante es que su hija hoy se sienta muy amada, muy querida, muy abrazada. Sí. ¿Y tu hija es linda o es fea, María Félix? Guapísima. ¿Alguna vez le dijiste que era padrísima? Guapísima, nunca. Ah, bueno, guapísima. Entonces, muy padre y muy madre también. Dígaselo. Dígale que es guapísima. Que está padrísima. De hecho, de hecho, a veces se envidiaba su belleza y su libertad, su manera de ser. La envidiaba. Y por eso la maltrataba, pero... Pues ya eso termina hoy. Pues ya eso termina hoy. Así es. Sígala abrazando. Ok. Bueno, yo pienso que ya es suficiente, María Félix. Padre ahí. Sí. Sí. Bueno, María Félix, me despido porque voy a continuar con tu hija. Ok. Ahora, María, ve profunda a la ansiedad. Encuentra qué la estaba causando. Porque la ansiedad en el fondo es un temor a algo. Temor al futuro. Temor a qué va a pasar. Temor a la mamá. Temor a Rirás. ¿Qué le estaba causando esa ansiedad? Pequeña, me veo pequeña. Estoy solita. Me tengo miedo. Siempre estoy sola. No tengo quien me defienda. De las cosas que me hacen. Siempre estoy sola. No sé cómo detenerme. Tengo miedo. Entonces vamos a ir a una vida anterior en la que fuiste fuerte, valiente, guerrero, campeón o campeona. Hombre, mujer o extraterrestre. Vamos a encontrar esa vida pasada en la que fuiste fuerte, valiente, guerrera, campeona. Era una guerrera. Era una guerrera. Era una guerrera. Y defendía a la gente de él. Defendía a la gente. La gente débil. La gente pobre. Defendía a la gente débil. A los niños. A los niños. Y físicamente, ¿cómo eras? Llevo una armadura de metal. Y parece ser que tengo debajo ropa como de piel, como algodón, como manta. Llevo una, una, una acomodada. No es espada, pero sí mata. Es una cosa larga. Y llevo un escudo. Tengo un escudo, pero yo soy buena solamente con la gaga. Soy muy ágil. Soy muy ágil. Tengo un casco. Y que abre hacia atrás para que me dé más facilidad, pero me protege. ¿Cómo te llamas allí? ¿Cómo te llamas allí? Alia. Alia. Me llamo Alia. Alia, ahora quiero que sigas hablando en tu idioma para yo darme cuenta cómo es. En ese momento, Alia, ¿qué estás haciendo? Pero me lo contestas en tu idioma. ¿Cómo te llamas allí? alia. Alia. Eso me dio más raro. No importa. Yo lo quiero escuchar. Asklamantec. Asklamantec. Ask問. Es un tipo de ruso, es un tipo de ruso, es un tipo de ruso. ¿Te sabes algún canto en tu idioma? ¿Te sabes alguna oración a tus dioses? 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 No, no lo puedo pronunciar. ¿Y qué traduce? ¿Qué dice? Le pide fuerza a Dios. Que le dé la fuerza para seguir adelante. Muy bien. Y le dé la humilación para cumplir su cometida solución. Entonces yo te voy a pedir un favor, que tú le transmitas esa fuerza que tienes, esa valentía, ese ejemplo que das de defender a los pobres, a los humildes, a los desvalidos. Quiero que le transmitas toda esa emoción y sentimiento, toda esa motivación a María en la vida actual. Sí. Que la María en la vida actual sea, a partir de hoy, la más valiente, la más guerrera, la más motivada, la más defensora de los desvalidos. Ella así es. Entonces potenciaselo, empodérala. Sí. Sí. Ella se está preparando. Ella se está preparando físicamente. Para ayudar a mucha gente. Entonces, ayúdale con eso. Que ella se siente orgullosa. Que ella saque pecho. Que ella tenga esa autoestima bien alta. Un. Y voy a continuar. La ansiedad, esos ataques que ella tenía, ¿se los retiras? Claro, papi. Yo estoy de acuerdo contigo, retíraselos. Ella tenía un cierto grillito, un chapulíncito en el oído. ¿Le retiras ese chapulín? Un. 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 Entonces, sácale del oído ese chapulíncito. Se lo retiras. Pero no le hagas daño. Lo pones en el jardín. No le hagas. Esa. Diciendo que. No le hagas daño. No. No le hagas. No le han hecho susfficiency sí. No le hagas va a pasar. Estaba diciendo que. Está diciendo que. Que cree en mí, que sepa que yo estoy, yo estoy protegida, que todo va a estar bien, que eres de él. Entonces ponle una armadura espiritual, una armadura de amor. Y vamos al punto siguiente, era celosa, era. ¿Ya eso terminó? Sí. Bien. Mi madre a veces, casi nunca, me rechazaba. ¿Ya eso terminó también? ¿Ya María la perdonó? Tengo que esperar, falta un poco. Ah, yo espero aquí, a que retires ese poco que faltaba. Ok. Retíralo por completo. Sí. Alia es muy fuerte. Que me limpia, me satura, me quita todo con sus manos. Y ponle bastante. Es muy bonita. Es. Es muy bonita. Muy bien. Muy hermosa. Muy bien. Ahora ponle a María mucha motivación. Que sea la María más motivada de todo Cincinnati, de todo México. Y retíralo las preocupaciones. No le dejen ninguna. Todas retíraselas. Y ahora vamos al momento o a la vida en la que se originó la claustrofobia. No le dejen. Bueno. Ahí vamos. Muy bien. 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 ¿Qué encontraste? Mi hermano, estoy yo dormida y cuando despierto tengo la manta sobre la cara y no me deja respirar. Y me agarro las manos para que no me mueva y él está encima de mi cuerpo para que no me mueva. Y me ahoga. Y yo grito, grito y trato de sacarme, pero él es muy, muy fuerte, demasiado fuerte. Y no puedo salir, no puedo respirar. Eso tiene solución. Trae de la vida anterior a Alia, tráela, de la vida anterior. Sí. El pajarito está diciendo que sí, que la traigas. Sí. Está ahí. Y ahora sí, deja que Alia se encargue de Raúl. ¿Cómo? Deja que Alia le muestre a Raúl quién es más fuerte. Él es muchísimo más fuerte. Claro. Ella mide como dos metros, ella es muy grande, muy fuerte, ese cuerpo es muy fuerte. Y lo quitó como si fuera un... Un muñeco. Lo quitó como si fuera un muñeco de ti, sí, encima de mí. Listo, ya. Ya puedes respirar. Ya. Estoy contenta. O sea, retira esa sensación que antes tenías de claustrofobia. No la necesitas. No. Ahora que está llena de amor, aprovechando que hoy se está celebrando en toda la galaxia el día cósmico del amor y del perdón, perdonamos a esas amigas tuyas, a esas zumbambicas, que a veces, raras veces, parecían traicioneras y envidiosas. Sí. Las perdonamos a todas esas zumbambicas. Están locas. Perdonamos a todas esas locas. No, 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 no diga eso, porque el universo la deja ciega. No, no, retira esas palabras. Está bien, eso. No, más bien. No, sí, quiero ver muy bien. Eso, entonces más bien perdona esas loquitas, porque usted sabe que están locas de ser como tú. Por eso le llaman envidiosas, porque envidian lo que tú eres, envidian lo que tú tienes. Están locas por ser como tú. Entonces perdonamos a esas locas. Sí, la perdonamos. Perdónamos a todas esas locas. Oh. Esa decepción que antes tuviste, la quieres guardar de recuerdo, también la retiras. No, 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 la retiramos. Retírale, que eso es viejo. Si fuera nueva, yo le hubiera dicho, va, esa decepción está nueva, guárdela. Pero los tíos sabemos que es vieja. Retira eso. Sí, no, ya. Ahora que estás llena de amor, llena de motivación, llena de paz, que tienes autoestima tan alta, que sientes que fuiste esa guerrera alia, ¿Consideras que estás lista para regresar y continuar los 33 años de vida que te faltan? Sí, yo le he vivido. Entonces, campeona, prepárate que vamos a regresar. Voy a contar de una a cinco y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a cinco, abre tus ojos como la guerrera más feliz de todas las campeonas. Uno. La guerrera más feliz de todas las campeonas. Dos. Llena de amor, llena de paz, sintiéndote muy querida. Tres. Cuatro. Preparada que va a despertar la campeona. Cinco. Despierta. Sí. ¡Uah! Me gustó mucho ver a Alia. Es espectacular. ¡Wow! Muy bonita. Muy fuerte. Muy valiente. Espectacular. Entonces, siente toda esa valentía, siente toda esa fortaleza. Sí. Sí. Sí, la siento. Y te hago la pregunta que le hago a todas las felices. ¿Permites compartir esta experiencia con otras campeonas como tú? Con todo mi corazón. Bueno. Claro que sí. Entonces voy a suspender la grabación. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice Suscribirme y luego en el botón que dice Suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. Gracias. 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 Gracias.